Pablo Iglesias ha ido a reunirse con Pedro Sánchez con un libro debajo del brazo. Pertenece al género de lo que llamaban antes de la guerra el sobaco ilustrado, que son los que llevaban el libro debajo del brazo y que no lo habían leído nunca, porque estos de Podemos citan muchos autores, pero no han terminado un libro en su puñetera vida. Le ha llevado además a Pedro Sánchez, que no pasó de meritorio en el banquillo de los estudiantes, un libro sobre baloncesto. Pues es el momento de recordar lo que decía Pablo Iglesias en una final de Pekín, creo recordar, de la selección española de baloncesto, cuando al sonar el himno nacional español, él lo describe como cutre pachanga fachosa. La cutre pachanga fachosa, que es el himno nacional español, es con lo que va al baloncesto el cursi de Pablo Iglesias, que es un baldano sin talento para comentar deportes y que es un sujeto sin escrúpulos a la hora de presumir de lo que no sabe. No conozco a ninguna persona que realmente haya leído mucho que presuma de haber leído mucho. El que presume de regalar libros es porque no los lee. El tipo sobaco ilustrado pertenece a la misma banda de matones que ayer comparaban al matón que apaleó al concejal de Jaén del PSOE, al bódalo o bodalo, ese que lleva la boina como enroscada, como atornillada al cerebro, que tiene una pinta que mete miedo el tío. Pero lo comparan con Miguel Hernández. ¿Qué desprecio tiene que tener Teresita Rodríguez, la señora de Erquichi, y Pablo Iglesias y esta paturea para comparar a un matón siete veces condenado por diversas agresiones con Miguel Hernández? ¿Qué desprecio tienen que tener y qué desconocimiento de los libros, de la poesía, de los autores y de todo? Pero este es Pablo Iglesias, este es Podemos. Yo pregunto, ¿por qué Pedro Sánchez no le da una patada en el tafanario o en el libro a Pablo Iglesias y lo manda ya de una vez a friar espárragos y asume su papel de líder del PSOE? Tan poca confianza tiene en sí mismo que cuando llega un tío a hablar con él que ha pedido el indulto para uno de sus matones por apalear a un dirigente socialista, municipal, un concejal, pero un concejal del PSOE en un pueblo de Jaén, en lugar de afeárselo, recibe el libro, en lugar de aprovechar la altura y hacerle un tapón que lo deje tieso, pero vamos a ver, pero qué falta de dignidad, tiene, pero qué falta de confianza en sí mismo, pero si Pablo Iglesias no es nada, Pablo Iglesias es la máscara creada por Mariano Rajoy de la izquierda revolucionaria, de la izquierda jeta, de la izquierda totalitaria, para cargarse al PSOE. Pero vamos a ver, tú no entiendes que solo vas a vivir en política si acabas con Pablo Iglesias, no entiendes que con Pablo Iglesias no puedes pactar, porque uno no lo puede pactar con una piraña en un bidé, o la matas o te muerde, no lo entiendes. Pues en este regalito de libro y en estas peticiones de indultos a los matones y en esta absoluta incapacidad de reacción de Sánchez, pues se va a pasar a la izquierda todos estos meses que nos quedan, más luego los meses que seguirán y los que faltan. En fin, que esto, si no fuera irritante, sería un aburrimiento. ¡Gracias!